Bueno, este video es muy especial. Lo estoy haciendo con la intención de mandárselo a todos los contactos míos y a su vez quiero pedirles que ustedes también hagan lo mismo, a todos los contactos de aquella gente que son oriundos de Santa Marina, hayan vivido en Santa Marina o hayan nacido en Santa Marina. Como es el caso de mi tío Julián, Coronel, mi hermano Nelson Lucero, yo soy Marcelo Lucero, para los que no me conocen, como este video va a ir circulando seguramente, para los que no me conocen soy Marcelo Lucero y mi padre fue Ricardo Máximo Lucero, que fue jefe de correos en Ramón Santa Marina hace muchos años. Tanto así que yo tengo 58 años en la actualidad y mi viejo conoció ahí a mi madre, a quien es mi madre, María Adelina Coronel. Bueno, en su momento quiero contarles cómo nació este valsecito, se llama Ramón Santa Marina. Bueno, yo me fui muchos años, estuve viviendo en Córdoba, 35 años precisamente, y allí cada tanto venía a vacacionar para los pavos de Necochea y ahí estaba mi tío Julián y conversando un día con él me dice, ¿por qué le has escrito tanto, le has escrito a Necochea, le has escrito a La Dulce? Dice, ¿por qué no le haces una canción, le escribís a Ramón Santa Marina, que tanto amó a tu viejo? Me dio vuelta la cabeza, me dio vuelta la cabeza. Bueno, pues a mi regreso, cuando volví a Córdoba, no recuerdo el año precisamente que fue esa conversación, pero el 17 de marzo de 1993 nació este tema, el 17 de marzo del 93, a Ramón Santa Marina. Y se los quiero, precisamente, dejar de regalo a todos los que son oriundos, como dije antes, y por favor, les pido que esto se viralice, se viralice para que Santa Marina, Ramón Santa Marina, sepa que tiene su canción. Va una dedicatoria que esta se la hice a mi tío. Para un representante del pueblo que mi padre, Ricardo Máximo Lucero, amó tanto como a su tierra natal, y de allí, sus hijos heredaron dicho amor y agradecimiento recíproco, ya que uno de mis hermanos nació en bendita tierra querida. Familiares de mi madre se criaron en este lugar. Mi infancia está pegada a tu suelo y mi recuerdo perdura en ti, por eso, qué mejor representante que un nativo tuyo, Ramón Santa Marina. Julián Andrés Coronel, mi tío Julián, a quien dedico estas letras, y así dejo cancelada una vieja deuda. Transcurrido el tiempo y te evocó, en mi memoria o recuerdo tal vez, y aquella infancia lejana y vivida, la más hermosa e inocente de mi vida, y en esas calles de polvo al viento, solía correr por las siestas tranquilas, como olvidarte a Ramón Santa Marina, si soy reflejo tuyo, como tú de mi vida, y para quien no me recuerda o conoce, soy un lucero de oficio cantor, que humildemente le entrega estos versos, por el pueblito con todo el amor, que don Ricardo Lucero tenía, y al cual una vez también le cantó, como checando mi Ramón Santa Marina, como lo hizo mi viejo, cuando estaba con vida, y como olvidarme del club, si estaba Julián Coronel, detrás de las barras sirviendo las picaditas, como olvidarme del club, si estaba Julián Coronel, detrás de las barras sirviendo a mi tío Julián, Vagamente transita por mi mente, personajes que viste parir, y sin ir más lejos, me acuerdo del ocho, un fiel amigo que se tuvo que ir, también me acuerdo de Alcides Rodríguez, y de su vale pintoresco en la esquina, donde velaron al viejo Argento, que en noches de guitarra, se durmió sin lamento, y me despido de vos Santa Marina, hasta otro día, y no con un adiós, porque en mis venas aún corre tu aire, que respiré alguna vez con tanto amor, y aunque transcurra su curso en el tiempo, yo volveré algún día a pisar, tus callecitas de polvo y silencio, para vivir aquello que nunca he de olvidar, como olvidarme del club, si estaba Julián Coronel, detrás de las barras sirviendo las picaditas, como olvidarme del club, si estaba Julián Coronel, detrás de las barras sirviendo mi tío Julián, como olvidarme del club, si estaba Julián Coronel, detrás de las barras sirviendo mi tío Julián,